Marca el inicio simbólico de la construcción de un parque solar fotovoltaico de 5 megawatt hora con capital totalmente extranjero. Deltro Group, compañía canadiense de la empresa de soluciones energía S.A., prevé su terminación en 2022 en estas tierras del municipio Cienfueguero de Abreus para generar 8000 megawatt anuales, reduciendo el consumo de unas 2000 toneladas de combustible fósil. Es el primero de 19 sitios en los cuales vamos a completar un total de generación de 100 megawatts distribuidos en todo el territorio cubano. Ese es el primer proyecto que tenemos firmado con la UNED. Con 35 años de experiencia en construcción de sistemas eléctricos y más de 800 megawatts de energía solar instalados en todo el mundo, Deltro Group incursionará en estas 5 hectáreas que ocupará el Parque Rigoberto Pérez Leiva, el primero del país que contará con un sistema de almacenamiento a través de baterías. Estamos gestionando más de 3.500 megawatts en energía renovable. Hay un potencial de proyectos identificados, algunos con inversión extranjera y otros que son con créditos gubernamentales que han ofrecido algunos países que se están trabajando. Muchos de estos proyectos, algunos están en estos momentos en etapa de construcción, otros están en etapa de negociación y otros ya están en etapa de implementación. Es parte de un programa nacional para la transformación paulatina de la matriz energética que estimula la inversión extranjera mediante acuerdos en curso y que incluyen la biomasa y energía eólica, además de la solar. Hoy hay instalados en el país 72 parques fotovoltaicos que atienden la Unión Eléctrica. Son una potencia de 225 megawatts que generan aproximadamente el 6% de la demanda del mediodía y el 2,5% de la generación total del país. Ya se inician los trabajos de este, el séptimo parque emplazado en Cienfuegos, provincia que este año ha entregado ya al Sistema Electroenergético Nacional más de 31.000 megawatts hora, resultado de una prioridad de gobierno, lograr la soberanía energética. Inmari Barcia, Notisur.